Hace muchas décadas, en tranquilas mañanas, antes de ir a la escuela y al trabajo, una adormilada joven familia se reunía por unos minutos en la sala de su modesto hogar para orar y hablar sobre cosas de valor eterno. Hoy, siendo aquellos niños ya personas maduras, vívidamente recuerdan cómo su padre tomaba una cartulina en la que había escritas palabras inspiradoras de las santas escrituras. La familia entonces procedía a leer esos versículos y a reflexionar en los poderosos mensajes que contenían. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Examina la senda de tus pies. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. ¿Y quién no necesita una luz como esa en su camino por este mundo cada vez más incierto y oscuro? ¿Qué cosa de más valor pueden dar los padres a sus hijos que esos sencillos momentos en que verdades eternas pasan a ser parte de la vida diaria? Es en palabras como estas que las familias hallan la guía moral que tanto necesitan. Claro que a veces los momentos didácticos más importantes ocurren después de cerrados los libros, cuando los niños ven a sus padres hacer frente a los retos de la vida con convicción. Es entonces cuando las preciadas palabras escritas en una cartulina también quedan grabadas en el corazón. Tales momentos son aplicaciones contemporáneas del consejo dado mediante Moisés hace miles de años. Y repetirás estas palabras a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Miles de años después de haberse escrito estas cosas, buenos padres siguen juntando a sus hijos a su derredor para reflexionar en lo que es de mayor importancia. Ya sea temprano en la mañana, durante la cena familiar o antes de retirarse a descansar, las palabras de verdad eterna pueden llegar a ser, para padres e hijos, una luz en su camino diario. Todos queremos sentirnos valorados y que nuestros esfuerzos sean reconocidos. Hasta una sencilla expresión de gratitud puede inspirarnos a dar lo mejor de nosotros. A esa conclusión se llegó en la Facultad de Economía de Londres, tras analizar 50 estudios realizados para ver qué es lo que motiva a la gente en su empleo. Ciertamente no es la paga. Además de sentir que lo que hacemos es importante e interesante, se descubrió que la motivación mayor en todos nosotros es escuchar a alguien reconocer lo que estamos haciendo. Como alguien dijo, un aumento de sueldo es parte de un acuerdo, un aguinaldo se gasta y una promoción pierde importancia con el tiempo, pero el reconocimiento por lo que hacemos jamás se desvanece. Entonces, ¿por qué a veces no reconocemos a otras personas como lo merecen? Hay quienes piensan que eso nos disminuye, o que no hay necesidad de expresarlo, ya que eso es lo que se espera, y que el reconocimiento se debe reservar para casos excepcionales. También están los que expresan agradecimiento o reconocimiento solo si piensan que recibirán algo a cambio, y después están aquellos que ni siquiera piensan en ello. Pero también hay personas que sí piensan en dar las gracias. Por ejemplo, recientemente un empleado esforzado recibió una nota de agradecimiento de su jefe. No fue durante la evaluación anual ni tampoco una táctica para lograr más rendimiento de él, sino que fue algo inesperado y sincero de parte de un superior que dedicó unos minutos para reconocer el esfuerzo de alguien más. Esa persona volvió a su trabajo con redoblados deseos de ser aún mejor. El reconocimiento sincero es siempre apropiado y necesitado, y siempre vale la pena el esfuerzo de darlo. Piense en cuánto valora a las personas que expresan gratitud. Ellas tienden a ser optimistas y más propensas a ver lo positivo en los demás. Cuando el dar reconocimiento pasa a ser parte de nuestra naturaleza, cambia nuestro modo de ver el mundo, y llegamos a ver todo lo bueno que hay a nuestro alrededor. Cosas bellas pueden suceder aún en días feos, y a menudo ellas suceden cuando hallamos la forma de hacer que alguien sonría. Generalmente no requiere mucho. Hasta una chispa de luz puede iluminar un alma oscura. Una palabra de aprecio o de ánimo, un saludo cordial, un reconocimiento sincero, el acercarnos a alguien que está solo o abrumado, son todos gestos que no nos cuestan nada, y que al mismo tiempo pueden ser obsequios de gran valor. La clave está en dirigir el corazón hacia otras personas, en vez de hacia uno mismo. Es mucho de lo que nos preocupamos en el diario vivir, necesidades, anhelos, demandas y deberes. Todo eso es necesario, pero no hay razón para que nos consuma. Tal vez debiéramos mirarnos menos en el espejo y más en el corazón ajeno. Esto no implica que viajemos a lugares lejanos en una misión humanitaria, sino que a menudo basta con abrir el corazón a los demás. Tal vez requerirá paciencia y esfuerzo, pero la generosidad de espíritu puede volverse un hábito del alma. A veces llegamos a suponer que las personas más felices son aquellas con más prosperidad y con menos problemas. Pero no es así. Ese alguien a quien usted conoce, a quien se le ve continuamente feliz, seguramente pasará por momentos de dolor y prueba. Su vida no es fácil ni perfecta, y algunos días son mejores que otros, pero esa persona decidió que su vida no se centra en la adversidad, sino en tratar de hacer sonreír a los demás. Ha decidido irradiar bondad, y eso se ha vuelto un hábito en él o ella, y es feliz pues tiene la determinación de hacer felices a otros. Al fin de cuentas, el egocentrismo trae mucha soledad. Entonces, si queremos que haya más amor y belleza en nuestra vida, antes compartamos esas cosas con los demás. Hagamos a alguien sonreír hoy, y veremos que, indefectiblemente, también nosotros sonreiremos. En una reciente graduación de preparatoria, un destacado estudiante habló de las cosas más importantes que había aprendido en todos esos años de educación pública. De entre todas sus experiencias, una sobresalía. El profesor había dividido la clase en grupos para trabajar en un determinado proyecto por el cual recibirían calificaciones como equipo en vez de individuales. Al ver que los alumnos no estaban muy satisfechos con tal enfoque, el profesor explicó lo siguiente. Acostúmbrense a trabajar en grupo, porque, al fin y al cabo, la vida es un esfuerzo colectivo. Todos valoramos nuestra independencia y queremos creer que solo nosotros controlamos nuestro destino. Sin embargo, en todos los ámbitos de la vida, dependemos de otras personas y debemos trabajar con ellas. Nadie es totalmente independiente. Un logro estrictamente personal, si es que existe tal cosa, es mucho menos significativo que aquel que requiere las habilidades de otros seres humanos. Por cierto que nos necesitamos los unos a los otros. Esto no quiere decir que el trabajo colectivo siempre haga las cosas más fáciles, ya que a menudo resulta más complicado que el trabajar solos. Debemos considerar, negociar y transigir hasta llegar a un compromiso común. Vemos que algunas personas prefieren la inercia en vez del esfuerzo. Otras parecen querer más poder y reconocimiento, mientras que aún otras, sin grandes pretensiones, se enrollan las mangas y ponen manos a la obra. Estos son aquellos a quienes más valoramos por las diferentes destrezas y por las variadas perspectivas que aportan. El trabajo en equipo tampoco hace un proyecto más fácil, pero sí lo hace mejor. A menudo descubrimos que las contribuciones colectivas no solo mejoran el producto final, sino que mejora a cada miembro del equipo. Les hace más pacientes y más dispuestos a aceptar las perspectivas de los demás. En resumidas cuentas, los hace mejores seres humanos. ¿No es ese acaso el producto final que más importa? En cierto sentido, toda familia, organización, comunidad y hasta nación es un proyecto de equipo. Cada uno aporta lo suyo para alcanzar metas dignas, para unirse en causas comunes y hacer que la vida sea un poco mejor para todos. ¡Gracias!